Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple 5x1. Vamos a hablar de macOS Mojave, así es como se llama este nuevo sistema operativo para todos los Mac que puedan recibirlo evidentemente y que tiene novedades muy interesantes. Vamos a comenzar hablando del modo oscuro, porque por fin ha llegado a Mac y la verdad es que luce genial. Las aplicaciones como el Finder, Keynote, iTunes, en fin, todas las aplicaciones nativas del sistema han heredado esta apariencia oscura que la verdad que es un lujo para la vista. Lo cierto es que para los que trabajamos con las pantallas durante mucho tiempo, el tener un escritorio tan oscurito y una interfaz tan oscurita la verdad que alivia bastante. Además, me gustó mucho una de las cosas que mostraron en el evento, que es lo que Apple ha llamado escritorio dinámico, es decir, este fondo oscuro que yo tengo ahora mismo va variando en función de la luminosidad del ambiente. Ya sabéis que los dispositivos de Apple tienen un sensor de iluminación para atenuar la pantalla al brillo que tengas en el exterior y de esta forma también va a identificar si se va a hacer de día en el desierto de Mojave o se va a hacer de noche y con ello activarse y desactivarse entiendo también el modo oscuro. No sé, esto me parece una pijada, pero una pijada que mola mucho. Otra función bastante útil e interesante para los que son desorganizados por completo en su Mac, no es mi caso, pero por ejemplo si el de Irene, mi pareja, que tiene su Mac hecho un desastre de 20.000 tipos de archivos por ahí perdidos, no los tiene ordenados en carpetas, y bueno, para ella y para otros muchos usuarios, Apple ha ideado una nueva forma de organizar documentos, ha llamado Stacks a esta función, veremos cuando salga la versión definitiva cómo lo traducen, pero bueno, es agrupar en una especie de filas, de pilas de archivos, todo eso de forma que se va todo juntando por categorías, de forma que, por ejemplo, las imágenes están todas juntas, los PDF están todos juntos, los vídeos están todos juntos, es decir, todo se va aglutinando en pequeñas montañitas, pilas de archivos, de forma que si luego tú pinchas en ellos, se te desplegan solo esos archivos y no se te entremezclan con otros. Esto al final es una herramienta muy productiva y que viene muy bien. El Finder ahora ha mejorado y es, si ya era bueno, ahora lo es más. Por ejemplo, tenemos una nueva vista de galería para poder ver los archivos en más grande, por ejemplo, si trabajamos con vídeos o imágenes, pues esta vista nos va a venir muy bien. Además, tenemos acciones rápidas como, por ejemplo, rotar o editar un archivo para hacer anotaciones sin tener que abrir la aplicación correspondiente para ese archivo. Además, para los curiosos, para los techies, para los geeks, vais a poder tener toda la información relativa a los documentos. Por ejemplo, los metadatos de una fotografía. Habéis hecho una fotografía, la tenéis en el Mac, pues vais a poder ver con qué cámara se hizo la fotografía. Por ejemplo, si se hizo con un iPhone X. Todo ello, todo ello. Así que, bueno, esos son datos curiosos que están muy bien al tenerlos al alcance de la mano gracias a este nuevo Finder. Vamos con lo que para mí es una de las herramientas que más voy a utilizar, que al final por eso me gusta tanto Mojave, porque han añadido funciones que se van a utilizar y que para, por ejemplo, los creadores de contenido, los que editamos vídeo y usamos diariamente las capturas de pantalla, nos han dado la vida. Apple ha mejorado considerablemente las capturas de pantalla dentro de macOS Mojave. Además de poder realizar anotaciones rápidas, como podemos hacer en iOS, que cuando hacemos la captura nos sale un pequeño banner previsualización que podemos pinchar y automáticamente realizar la anotación, esto lo va a tener Mac, pero han añadido nuevas formas de capturar pantalla. En este caso, podemos capturar el escritorio completo para grabar un vídeo, ojo, o el escritorio con una región determinada que nosotros podemos trazar para también grabar un vídeo de esa región. O sea, esto es brutal. Ya no solo podemos hacer capturas de pantalla en formato imagen, sino también en formato vídeo. Que esto, pues ya no solo para nosotros que editamos vídeos, sino también para la gente que hace presentaciones en Keynote o cosas así. Por supuesto, si lo tiene el iPhone, también lo va a tener el Mac. FaceTime Group, ¿vale? Es FaceTime de hasta 32 personas. También nuevas aplicaciones nativas. News, aunque esta no va a estar en España, de momento solo limitada a los países que tienen Apple News, como son Estados Unidos, México y demás. Así que nosotros nada, pero bueno, aplicaciones nativas. News, bolsa, casa y notas de voz. Además, esta última viene muy bien porque vamos a poder sincronizar directamente las notas de voz de nuestro iPhone a nuestro Mac sin tener que pasarlas por AirDrop o cosas así. Y luego, para mí, una de las cosas también más visualmente notables y que se nota que ha habido un cambio ahí brusco, es la Mac App Store. La Mac App Store, por fin, ya le tocaba. Tenía un diseño un poco antiguo. No voy a decir que feo, pero sí antiguo. No estaba, digamos, en consonancia con lo que era la interfaz del sistema actual, cuando renovaron ya los iconos en JoseMade, que cambiaron todos los iconos, iconos de Finder y tal, y la Mac App Store se quedó un poco anticuada. Bueno, pues ahora la Mac App Store tiene un diseño que recuerda mucho al de iOS, con las sugerencias diarias, con un diseño más limpio, más estructurado. En fin, me gusta bastante. No sé vosotros qué opináis. Y en definitiva, chicos, estas son las principales novedades de Mac OS. Por supuesto, hay algunas más, quizás más concretas, pero he querido haceros un resumen de lo esencial, de lo que realmente vais a notar cuando la instaléis en vuestros Mac. Por supuesto, este vídeo seguramente lo irá actualizando, según vayan pasando las betas y vayan sacando cosas chulas o cosas que merezca la pena resaltar. Así que espero que os guste, espero que compartáis este vídeo y si queréis más, pues darle al botón de me gusta y nos vemos en próximos vídeos aquí en Apple 5x1, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometemos hacerlo.